Y tras la implementación de la operación Cerco Fronterizo, y de hecho quiero saludar, estuve ayer en Jimaní, en un largo trayecto de carretera que disfruté mucho porque el sur tiene grandes encantos. Y quiero saludar a las autoridades policiales, especialmente al coronel de la policía Valenzuela, que está haciendo un trabajo que pude constatar, un trabajo muy responsable. Es una zona en donde el microtráfico es el día a día, y el microtráfico en el barrio es la droga, pero también lo que viene desde Haití, hay mucho tráfico. Así que saludar a esa gente, también al fiscal con quien estuve ahí, Sony, y recibir el espaldarazo de un trabajo que necesita continuar con niveles agresivos en contra del delito. Y me refiero entonces, para continuar la noticia, que militares en la frontera están rindiendo un informe de los trabajos resultados sobre lo que ellos ya están teniendo sobre la marcha. Vamos al otro punto de la frontera, en Dajabón, donde Ramón Medina nos hace el recuento de los operativos. Autoridades militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, dieron a conocer los trabajos realizados durante el transcurso de los últimos días, en los cuales, según esto, fueron detenidos cientos de indocumentados haitianos. Según el director de ese cuerpo especializado, durante los operativos han sido decomisado además una gran cantidad de mercancía, entre estos ajo, cigarrillo, marihuana y azúcar, los cuales han sido intentados ser introducidos al país de manera de contrabando procedente desde el vecino país de Haití. En los últimos días, tenemos los siguientes resultados. Mil cuatrocientos veintiún indocumentados apresados tratando de entrar a nuestro país de forma irregular. Cinco mil diecinueve libras de ajo de procedencia extranjera. Diez libras de un vegetal, presumiblemente marihuana. Diecisiete motocicletas, cuatro yipetas, un minibus. Y un camión, los cuales eran utilizados para el trasiego de indocumentados. José Manuel Durán Infante expresó además que han sido destruidos varios hornos de carbón detectados en la franja fronteriza, esto como medida de preservar el medio ambiente. Asimismo, fueron decomisados 537 paquetes de cigarrillos, 15 sacos de azúcar y destruidos siete hornos de carbón. Durante el informe semanal, las autoridades militares hicieron entrega de más de miles de cajetillas de cigarrillo a la Dirección General de Aduana, descomisados en los operativos implementados por la operación Cerco Fronterizo en la provincia de Ajabón, capital de la frontera, para CDN Ramón Medina.